Ahora, para conocer lo que piensan los otros dos candidatos que van detrás de ella en las encuestas, invitamos a Arturo Carmona, director de Latino Outreach, de la campaña del senador Bernie Sanders, y a José Aristimuño, director de Medios Hispanos del gobernador Martín O'Malley. Ambos, gracias por estar aquí con nosotros. Déjenme preguntarles, ¿quién ganó el debate? Arturo. Bueno, este, tuvimos una gran noche. Sin duda, el senador Sanders, en mi opinión, tuvo una muy buena actuación, una de las mejores. Sin duda, la secretaria Clinton también tuvo una muy buena noche. Pero, sin duda, el senador Sanders sigue definiendo no solamente la narrativa del debate, sino de la elección. Cuando estamos hablando de temas de la desigualdad económica, temas de cómo los billonarios y millonarios siguen y siguen controlando en grande manera el gobierno del país, la desigualdad crece a pasos agigantados, la migración y otros temas. Vemos que muchos de los candidatos se cercan a nuestros puntos y eso es un buen indicador de no solamente el debate, sino la narrativa de toda la elección. Quiero presentarles la encuesta que tenemos cuando se le preguntó a los norteamericanos, a los votantes, quién había ganado el debate. Hillary Clinton obtuvo 56%, Bernie Sanders 33%, Martin O'Malley 1% y Lincoln Chaffee 1%. José, cuando ves estas encuestas y te das cuenta que el gobernador O'Malley todavía está en 1%, ¿cómo están reaccionando? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, primero que nada, Jorge, gracias por tenerme en el programa. Es un honor para mí, tú siendo uno de los líderes más grandes a nivel nacional de los Estados Unidos. Gracias. Respecto a tu pregunta, te digo que no estamos preocupados en las encuestas. Este debate fue una gran oportunidad para que el pueblo americano diera a conociera al gobernador. El gobernador O'Malley no es tan conocido como los otros políticos en esta contienda, pero sí te digo que el gobernador O'Malley sí tiene un historial de récords. Haber pasado, aprobó la ley DREAM en el estado de Maryland, la defendió frente a un referéndum, frente a los republicanos, otorgó licencias de conducir a los indocumentados, que él no los llama indocumentados, se refiere a ellos como nuevos americanos, porque es lo que son. Entonces te digo, no estamos preocupados en las encuestas. Esta contienda electoral está comenzando. Fue una gran oportunidad para que el gobernador se debiera a conocer. Tengo la mayor confidencia que entre haya más debates, por esa razón necesitamos muchos más debates que seis, que es lo que tenemos ahorita, para que la gente sepa y los latinos entiendan que hay una opción en esta elección. Arturo, quisiera preguntarte sobre quizás uno de los temas más controversiales y fuertes durante el debate presidencial. es cuando se cuestiona por qué el senador Sanders apoya el portar armas, el que no haya control de armas, y es una posición que contrasta con la de otros candidatos del Partido Demócrata. Bueno, primeramente, el senador Sanders, para clarificar, él apoya el que haya una investigación en los perfiles de personas llamados background checks. Él apoya que haya fuerte tipo de controles en cuanto a las armas. Tiene un fuerte récord en votar por muchas piezas de legislación en su instancia en el Congreso, y no es sorprendente ver que la Asociación del Rifle Nacional le ha dado una calificación reprobada de D negativo por este historial, ¿no? También entiende el senador que es un tema muy complejo, y él viene de un estado donde realmente no hay mucha regulación para controlar las armas. Pero su récord ha sido distinto, y él cree que debe de haber no solamente importantes regulaciones para controlar las armas, para que haya investigación en los perfiles de la gente que compra las armas, sino también que tenemos que ver en la cuestión de salud mental y los servicios de salud mental que existen en este país, que son totalmente deficientes, pero son una parte integral del problema de los casos que hemos estado viendo en diferentes partes del país. Dejenme plantearles otra encuesta más. Cuando se le pregunta a la gente en las redes sociales, particularmente en Facebook, ¿Quién ganó el pasado debate? Bernie Sanders tuvo 81%, Hillary Clinton 13%, Martin O'Malley 3%. José, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es la estrategia de ustedes a partir de este momento? ¿Tienen que ser ataques directos a Hillary Clinton, que va adelante en las encuestas, o se trata de una estrategia distinta, basada más en ideas y no en ataques personales? Creo que, como te digo, Jorge, yo creo que lo más importante y el enfoque principal es que el gobernador se dé a conocer y que los latinos entiendan que en esta contienda hay una persona que ha lidiado con experiencias de más de 15 años ejecutivos. Es una persona que ha lidiado con historiales de hechos, no de promesas. Las cosas que ha hecho a nivel estatal, que incluyen otorgar licencias de conducir a los indocumentados, incrementar el salario mínimo, aprobó el matrimonio igualitario, sacó a ICE, que es lo que conocemos como el programa de comunidades seguras, lo sacó del Estado, porque él entendió que efectivamente no estaban haciendo que el Estado de Maryland fuera más seguro, lo que estaban haciendo es que estaban separando a familias. El gobernador O'Malley entiende que los latinos son una comunidad trabajadora, una comunidad digna y una comunidad familiar. Recordemos que el año pasado, en la crisis de niños refugiados que venían de Centroamérica, el gobernador fue el único, el único, una de las únicas personas que le dio la bienvenida a estos niños al Estado de Maryland. Actualmente, per cápita, hay más refugiados en Maryland que en algún otro Estado. Déjame terminar con la misma pregunta para ambos. Cuando escuchamos a miembros del Partido Republicano y particularmente a Donald Trump hablar del tema migratorio, parece que estamos hablando de dos países distintos y lo contrastamos con el pasado debate con el Partido Demócrata. ¿Es el momento de empezar a atacar, Arturo, a Donald Trump? Mira, el senador Sanders en toda su carrera ha manejado con tiendas limpias y transparentes y se ha refrendido a atacar, ya sea Hillary en este caso. El caso de Trump, estamos viendo que él ha atacado con un nivel de racismo, de xenofobia a nuestra comunidad inmigrante y latina y el senador Sanders ha sido muy claro de que tenemos que no recurrir a ese tipo de estrategias. Pero lo que estamos viendo con la contienda del senador Sanders es de que su mensaje conectando con las familias directas latinas y su mensaje de igualdad, mayor igualdad económica cuando vemos este país que los billonarios y millonarios, el primer 1% del país ya controla más del 90% de la riqueza de este país es algo muy preocupante y es algo que... Perdón, el 60% de la riqueza de este país. Entonces estamos viendo que ese es un mensaje que está resonando con la comunidad latina y queremos que ese mensaje llegue a las familias. Por eso estamos desarrollando todo un esquema a diferentes estados en todas partes del país para que conectemos con las familias directamente y el mensaje que estamos llevando. Y termino contigo, José. ¿Es el momento de atacar a Donald Trump? Me quedan solo unos segundos. Te digo dos cosas, Jorge. Lo más importante y creo que una de las líneas más importantes durante el debate del mal fue que nuestro país es más fuerte gracias a los inmigrantes, es más fuerte gracias a los nuevos americanos. Recordemos que cuando estos problemas con Donald Trump, el gobernador O'Malley fue uno de los primeros que llamó a Donald Trump lo que es un racista. Y termino con esto, el gobernador O'Malley sabe que el símbolo de los Estados Unidos es la estatua de la libertad, no una muralla de alambres de púa. José Aristín Muñoz, de la campaña de Martin O'Malley, Arturo Carmona de la campaña de Bernie Sanders. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Jorge. Y hasta aquí los demócratas...